En primer lugar, vamos a localizarla. Se trata de una estructura perteneciente al tramo de carretera entre Adeje y Santiago del Teide, perteneciente al anillo insular de la isla de Tenerife. La estructura debe salvar este barranco que veis aquí, es el barranco de Erques. Como veis, es un barranco con una geometría bastante complicada, de muy difícil acceso y además está protegida medioambientalmente, con lo cual era un barranco prácticamente intocable. Vamos a dividir la presentación en estos tres grandes puntos. Yo comentaré los dos primeros, aspectos generales del diseño y de la construcción. Ya nuestro compañero José Pedro Gutiérrez hablará de ensayos y de instrumentación. Empezamos por el diseño. Antes de nada, quería mencionar a nuestros compañeros de Torroja Ingeniería, que nos echaron una mano a desarrollar diferentes aspectos del cálculo de este viaducto. Y bueno, empezamos ya a hablar un poco de él. Tipológicamente, lo podemos clasificar como un arco de tablero intermedio. Puede parecer un bobestrín, pero no lo es, porque no hay conexión entre el arco y el tablero en los arranques. El arco se empotra en la cimentación. La luz principal son 110 metros, tanto del arco como del tablero. La flecha real, que es la que la distancia vertical que hay entre la clave y la base del arco, es de 17,8 metros, lo que da una relación flecha-luz cercana a un sexto. Es un arco muy relajado. Y el ancho de la plataforma son algo más de 25 metros. Las péndolas se describen en un esquema Nielsen, que es esta triangulación que veis ahí. Y si nos fijamos ya en cada uno de los elementos del puente, los arcos están divididos en dos planos. Cada uno de ellos presenta doble tubo de acero, relleno de un hígono expansivo. Las dimensiones de los tubos son de un metro de diámetro y espesores medios de 12 milímetros. La separación entre tubos es de metro y medio y presenta una serie de conexiones de las cuales arrancan las péndolas. El tablero es un emparrillado metálico. Los elementos principales son las traviesas. Las traviesas cuelgan de las péndolas y los largueros lo que hacen es dar continuidad a todo el sistema de emparrillado metálico. Sobre él se ejecuta una losa de hormigón conectada tanto a los traviesaños como a los largueros. Las péndolas son de cable cerrado de un diámetro de 50 milímetros, salvo las cuatro más pequeñas que son de 60 milímetros. Y los terminales son regulables los inferiores. Los superiores son fijos, no tienen capacidad de regulación. Vamos a hablar un poquito de los principales aspectos del cálculo. Simplemente voy a comentar los que hacen a este puente diferente. Los aspectos directamente relacionados con el hormigón expansivo podemos resumirlos en dos fundamentales. La misión de la expansión, de la expansividad del hormigón en este puente es garantizar la transmisión del esfuerzo rasante en la interfaz entre el acero y el hormigón de manera que la capacidad rasante sea siempre superior a la solicitante. Esto se garantizó mediante una serie de procesos de cálculo más o menos sofisticados y una serie de ensayos y podemos entender como un daño colateral de poca importancia, pero hay que tener en cuenta una serie de tensiones de tracción circunferencial que aparecen en los tubos metálicos por efecto de dicha expansión. Esta tensión circunferencial hay que combinarla con las tensiones principales de trabajo de flexión del arco y hay que combinarlas en las expresiones de bombices para garantizar que todas las verificaciones estructurales son satisfactorias. Otros aspectos del cálculo que no están directamente relacionados con el hormigón expansivo, pero creo que también es interesante comentarlos, son los relacionados con los procesos de montaje. En la fabricación, la construcción de este puente se puede entender como un montaje de piezas, son piezas de grandes dimensiones y de pesos, algunas de ellas de más de 100 toneladas, pero al fin y al cabo es un ensamblaje, es un ensamblaje de piezas que lo que conlleva es un cálculo completo con todas sus verificaciones estructurales de cada una de las piezas por separado durante su montaje y de todas las fases estructurales por las que atraviesa el puente durante su construcción. Esto desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista geométrico, hay que determinar también en cada una de las etapas constructivas que el puente está situado en la posición esperada, de manera que al final del proceso constructivo la geometría sea la neutra. Esto afecta especialmente a la determinación de la longitud de fabricación de las péndolas. Cuando se instalan las péndolas en el puente y entran en carga, la geometría del puente no es ni la inicial contra flechada ni la final, con lo cual cada una de las péndolas ha de fabricarse con una longitud específica que difiere bastante de estas dos que he comentado, de la geometría contra flechada y de la final, de que es que idealmente es la neutra. Aquí tenemos un diagrama de flujo muy esquemático del diseño del hormigón expansivo. En primer lugar, nos encontramos con un objetivo que es garantizar la transmisión del esfuerzo rasante en la junta entre hormigón y acero dentro de los tubos evitando la necesidad de instalar conectadores. Por una parte, instalarlos en tubos de un metro de diámetro y en tramos de 12 metros, que son los tramos que pudo comprar el taller, era bastante difícil. Por otra parte, si esto añadimos que nuestra empresa, Ferrovial Agromán, desde hace unos años, está apostando fuertemente por la innovación, todo esto nos condujo a decidirnos por desarrollar esta tecnología en este puente. Esto conlleva, por una parte, estudios teóricos más o menos complejos a través de modelos de cálculo que veremos un poquito a continuación y también del desarrollo de una serie de ensayos de laboratorio y posteriormente instrumentación en el puente para corroborar que todo se comporta según lo previsto. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo final de determinar el grado de expansividad necesario para garantizar una presión de confinamiento permanente y además controlada. El resultado final es que la expansividad necesaria era de 0,5 por mil lineal en situación confinada. Esta expansividad, por una parte, debe garantizar, como he comentado antes, la transmisión eficaz del rasante entre la superficie de contacto entre hormigón y acero y, por otra parte, no ser excesiva para que no se produzcan tensiones circunferenciales en los tubos excesivas que hagan que provoquen un incremento en los espesores necesarios de acero. Aquí vemos unas imágenes de los estudios teóricos que se desarrollaron. Hay cálculos seccionales y también de tramo que simulan condiciones en el puente y condiciones en los ensayos. En los ensayos de laboratorio no me voy a parar, os comentarán José Pedro más adelante todas las particularidades. Y vamos a ver ya la construcción. En primer lugar, ¿por qué se construyó el puente de esta manera? Como ya comenté anteriormente, este barranco presenta una geometría muy compleja y unos difíciles accesos. Además, todo el tema de permisos medioambientales se demoraba mucho en el tiempo. Era muy complicado conseguir que nos dejasen utilizar el barranco para apoyar cualquier medio auxiliar. Si a esto añadimos que unos años antes habíamos hecho otro montaje en la isla de otro puente parecido, era un puente Arcon de otras características, pero que también debimos montar desde un margen con una grúa de gran capacidad y que además esa grúa estaba disponible en la isla, pues no hubo mucho que pensar y diseñamos un proceso constructivo basado en el montaje desde las márgenes sin tocar el barranco. Bien, para que este proceso constructivo fuera exitoso y todo el asamblaje de piezas diese como resultado final la geometría esperada, hubo que desarrollar, de hecho hubo que diseñar, tuvimos que diseñar en la oficina una serie de sistemas auxiliares de montaje. Voy a contar cuatro de ellos, los cuatro principales. Uno de ellos consiste en definir un sistema de cuelgue del arco que se monta de una sola pieza con tres eslingas de poliéster en cuyas terminaciones se disponían unas botellas hidráulicas con una capacidad de regulación cercana al metro y que lo que conseguía era garantizar tanto la geometría del arco como las cargas de cada una de las péndolas en el momento en el que se desciende al fondo del barranco a su posición definitiva. Una vez que se alcanza al fondo del barranco, el puente debe colocarse en su cimentación. Para ello también hemos tenido que diseñar una serie de articulaciones que lo que hacen es en un extremo fijar el puente y en el otro deslizarlo para que el cierre de patas que se produce cuando el arco está suspendido se pueda recuperar una vez que el arco alcanza su cimentación. Otro sistema auxiliar que fue necesario diseñar es el sistema de aproximación de módulos de tablero. El tablero se cuelga de las péndolas dividido en cuatro módulos. Hay que garantizar que los módulos están en su posición teórica para poder luego instalar los largueros que dan continuidad a cada uno de los módulos y para ello fue necesario diseñar un sistema compuesto por barras activas, unas chapas de reacción y unos gatos que lo que hacen es asegurar la posición longitudinal de cada uno de los tramos. Y ya por último el sistema de tesado de péndolas son péndolas de cable cerrado con terminal inferior regulable. De manera teórica las péndolas cogen toda su carga de manera pasiva pero en un sistema constructivo como este con tantas fases y con una geometría tan compleja pues es necesario prever una posible regulación final. El sistema que pensamos para regular las péndolas fue este que veis a la derecha. Son dos chapones metálicos que se enhebran en los pasadores de los terminales inferiores de ellos salen unas barras activas que se tesan contra una viga que está amarrada al otro lado del terminal. De esta manera el terminal se libera de carga y se puede girar el cilindro de regulador para variar la longitud y la carga de las péndolas. Vamos a ver las fases constructivas una por una y veremos cómo se utilizaron estos elementos auxiliares. La primera fase de montaje es la de los arcos metálicos. Los arcos llegan divididos en tres tramos a obra y a pie de obra lo que se hace es ensamblarlos los tres para tener la pieza completa que está formada por los dos tubos. Unas grúas auxiliares lo que hacen es levantar el arco en posición horizontal paralelamente al suelo una vez que el arco está suficientemente alto la grúa central realiza una rotación para dejar el arco en posición vertical en ese momento la grúa principal extiende sus eslingas se amarran en los tres puntos de cuelgue y se realiza la transferencia de carga entre las urbas auxiliares y la principal. En ese esquema tenemos ya el arco en posición de izado y es aquí donde entran en juego las botellas hidráulicas de regulación de carga y longitud para que el arco descienda al tablero en su posición teórica perdón el arco descienda a las cimentaciones al fondo del barranco. Abajo tenemos otro de los sistemas auxiliares que hemos mencionado anteriormente es el sistema de rótulas la de la izquierda es fija una vez que una de las patas del arco alcanza la posición definitiva se fija y en el otro extremo lo que hace la rótula es apoyar en la parte delantera del patín y una vez que la grúa principal va cediendo carga el patín desliza la rótula desliza sobre el patín hasta alcanzar su posición final y en ese momento ya se se materializa la conexión. Aquí vemos un par de instantes de este montaje en la foto de la izquierda lo que vemos es la transferencia de carga de las grúas auxiliares que es la grúa principal y en la fotografía de la derecha vemos el primero de los arcos ya colocado y el segundo descendiendo hasta su posición en el barranco. Una vez que los arcos están colocados y están asegurados también con una serie de barras a las que se le da una tensión inicial en este momento se procede ya al rellenado de los tubos de esta manera a partir de este instante la sección de los tubos ya se comporta como mixta todas las demás cargas que recibe a partir de aquí los recibe como mixta. Simplemente voy a comentar que el hormigonado se realiza para cada pareja de tubos en un solo día y se realiza por ambos extremos desde abajo hasta arriba. Aquí vemos un instante de hormigonado y vemos también las ventanas que se dispusieron a diferentes alturas y que luego se reponen lógicamente. La siguiente fase es el montaje de la parte metálica del tablero. Como comenté anteriormente el tablero se monta en cuatro tramos se monta con la misma grúa con la que se montó cada uno de los arcos lo único que hubo que diseñar también un sistema de doble cabrestante para poder inclinar transversalmente los tramos y que pudiesen caber entre los dos planos de arcos. Posteriormente una vez que están ya a cota se vuelven a horizontalizar y se dejan colgados de las péndolas correspondientes. Aquí vemos la colocación del último de los tramos. Aquí también podemos ver el uso de uno de los sistemas auxiliados que comenté anteriormente el de ajuste de la posición horizontal de los tramos de tablero mediante unas barras activas. La siguiente fase ya es la de la colocación de predosas se colocan también en un esquema simétrico desde ambos márgenes y posteriormente ya se hormigona el tablero en fases también simétricas y bueno muchas fases. El último sistema auxiliar que no hemos visto todavía es el de regulación de péndolas como comenté anteriormente las péndolas de forma teórica cogen toda su carga por cuelgue directo de los módulos de tablero y hormigonado de la losa pero en un proceso como este pues había que dejar siempre holguras para poder regular tanto las cargas de las péndolas como la posición horizontal de los diferentes puntos del tablero se hizo un pesaje completo de todas las péndolas y un replanteo del tablero se detectó que en algunos puntos era necesario realizar algún pequeño ajuste y se diseñó un proceso completo de regulación que permitiese dejar tanto las cargas de las péndolas como el tablero en sus valores dentro de tolerancia aquí vemos como se hizo la regulación vemos que se está regulando la péndola más corta de uno de los lados del estribo y se hace siempre de manera simétrica en ambos planos de arcos a la vez posteriormente acabados prueba de carga todo fue estupendamente así quedó el puente al final aquí vemos dos imágenes es espectacular yo creo y vale ahora vamos a ver todo esto que os he contado lo vamos a ver en un vídeo que dura solo un minuto pero que resume muy bien todo esto que os he contado ahí vemos el deslizamiento de uno de los extremos del arco ahí se está hormigonando uno de los tubos la colocación de uno de los módulos del tablero y ya estamos hormigonando la losa colocando prelosas esta ya es la prueba de carga y el puente terminado bueno por mi parte nada más ahora os dejo con José Pedro Gutiérrez que os va a contar ya la parte de ensayos y de instrumentación del hormigón expansivo gracias gracias